de la liga. La liga municipal de fútbol, invita, invita, a todo el público en general, a que vengas a disfrutar de las dos grandes finales de fútbol, de la liga municipal, categoría biberones, chilapos contra panteras, chilapos contra panteras, a las once de la mañana, en la unidad deportiva, y posteriormente disfruta de la gran final de fútbol, primera fuerza, che gallos contra pumas, che gallos contra pumas, dos grandes finales, chilapos contra panteras, y che gallos contra pumas, la cita es este domingo primero de febrero, a las once de la mañana, en la unidad deportiva, chilapos contra panteras, y che gallos contra pumas, y trae el encuentro un árbitro profesional, Adalit Laganda, de la segunda división profesional, y asistente de la primera, no lo olvides, domingo primero de febrero, a las once de la mañana, en la unidad deportiva, dos grandes finales, chilapos contra panteras, y che gallos contra pumas, invita, invita, la liga municipal de fútbol, fútbol, fútbol.